Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division a lo mejor de los vendedores de la semana Espero que estéis muy bien y hoy vamos a empezar por un plato bien fuerte Me he venido al Park Avenue de la zona oscura, recordad que es un punto de control fuera de la zona oscura O sea que nos podemos teletransportar sin ningún problema Está a la derecha del mapa, vale, arriba del todo Park Ave, vale, aquí lo podéis ver Park Ave, vale, Park Ave, ahí estamos Y aquí me he venido para uno de los platas fuertes de hoy que es una M4 ligera que está muy bien Vale, lo único que nos tenemos que fijar como ya sabéis son en los talentos si os convencen o no Aparte de daño a la protección de los enemigos ha salido bastante tanto, un 21% Aunque lo vamos a poder mejorar en el parche 1.8 Que por cierto antes de nada comentaros noticias Han añadido, que no lo comentaron en el estado del juego Han añadido un modificador de daño más alto Vale, o sea que han puesto el modificador de daño en PvP más alto Con lo cual vamos a hacer más daño en PvP Lo han añadido en el PTS del 1.8 en el PTS3 Que por desgracia no va a llegar a consola como ya sabéis Pero en el de PC ya lo han puesto para que hagan más daño las armas, vale O sea que cuando salga el 1.8 ya oficial para todos Que calculemos que será en un par de semanas o tres máximo El jueves que viene seguramente ya nos dirán la fecha, ya les toca Vale, ya les toca darnos noticias Pero no se me quiera olvidar que vamos a hacer más daño en PvP Como no van a nerfear ya sabéis los sets, muchos de los sets o ninguno por ahora no los van a nerfear Pues han puesto para que hagamos más daño en PvP para así poder matar a los nómadas y todo eso Ya la gente más rápido y ya está, es lo único que han cambiado Ya han dicho que irán haciendo así pequeños cambios y que yo os iré informando de todo Vale, M4 ligera, familia 21% de daño protección de los enemigos, 16,4% de daño de cast Que eso ya sabéis que depende de vuestra arma Pero yo como tengo la web esta ya me dice que es un 90% casi del daño O sea que es un daño bastante alto Luego nos ha salido con destrucción que ya sabéis que va genial para PvE Es de lo mejor para hacer daño a los escudos de los enemigos ya lo sabéis Luego violencia que no está mal, no está mal del todo Vale, no son los mejores talentos hay que decirlo pero bueno Y luego ferocidad que para PvE también no va nada mal Como veis para PvE sería una gran M4 ligera Sería muy buena, vale Como mucho yo cambiaría violencia y pondría por la que queráis ¿Vale? Brutalidad, furia o la que queráis Si vais muy a saco podríais poner imperdonable Que también se usa bastante incluso para PvP como ya sabéis Que es que cuando más segmentos nos faltan más daño hacemos ¿Vale? Entonces pues es un talento que tampoco está mal Pero es un arma bastante a tener en cuenta Esta M4 ligera ¿Vale? Lo único malo que ya sé que cuesta dinero en la zona oscura Con lo cual tendréis que ir a formar en la zona oscura si no os llega bastante el dinero Por lo demás Nada en especial ¿Vale? Nada de ninguna arma en especial aquí Ahora nos vamos a ir a seguir viendo cositas Nos vamos a ir a la zona Al lateral 46 A la calle 46 ¿Vale? De aquí Normalmente yo no sé por qué lo hacen Pero siempre en el este 46 Y en el oeste 46 Siempre suele haber algo Parece que está programado así Y siempre en esas zonas suele haber algo Y lo mismo pasa esta semana Ahora armas vamos a tener una M700 carbono también interesante en la base de operaciones Que luego veremos al final Y sobre todo nos vamos a centrar en cargadores y en modificaciones ¿Vale? Por ejemplo aquí tenemos una modificación de prototipo de rendimiento que no está mal Que es un 7% de salud de escudo antidisturbios ¿Vale? Para que vuestro escudo tenga más salud No está mal 7% de salud de escudo antidisturbios no está nada mal Recordad que os puse una web donde teníais los máximos de todos los modificadores y todo Si me acuerdo lo pondré en la Pondré el vídeo en la descripción ¿Vale? Para que podáis ver Los máximos de todo el juego ¿Vale? Los máximos de las armas Los máximos de los modificadores Los máximos de los rendimientos De todo De todo De los cargadores De todo ¿Vale? Eh... Cargador un expandido casualmente También está aquí uno de los mejores que salen hoy ¿Vale? Por eso me he venido directamente aquí para la segunda Hemos empezado con platos fuertes hoy a saco ¿Vale? M4 ligera Modificador de prototipo de rendimiento para mejorar nuestro escudo ¡Pum! 7% Que no está nada nada mal ¿Vale? Y luego un cargador expandido No es de los mejores Sabéis que el mejor es 121% Siempre que algunas semanas han salido Siempre os lo remarco Esta semana no hay de 121 Hay de 115 Y este ¿Vale? Esos son los máximos de esta semana si no me equivoco O sea que este no está mal 114,50 de capacidad de cargador 4% de daño crítico Y 4,5 de tiempo de recarga ¿Vale? Luego hay un cargador muy parecido a este Que es de 15% de capacidad de cargador 4% de daño crítico de arma Y 3% de daño crítico Que no está nada mal Que tendríais que ir a por él A la zona oscura 5 ¿Vale? Os lo voy a enseñar así Porque ya os he dicho la modificación que tiene Me alejo un poco para que me enseñe los números ¿Veis? Zona 03 Zona 04 Zona 05 Pues aquí en la zona 05 Tendríais que ir aquí a la zona segura De ahí venden un cargador muy parecido a este ¿Veis? Además lo tenéis cerca de aquí Muy parecido a este Que es de 115 de capacidad 4% de cargador ¿Vale? Os lo voy a decir seguro Porque lo tengo aquí todo Lo tengo todo aquí ¿Vale? Perfecto Es de 115 de capacidad 3% de crítico ¿Vale? 1% menos que crítico este Pero tiene 4% de daño Y este tiene tiempo de recarga ¿Vale? Entre estos dos tenéis esos dos tipos de cargadores Aquí tenéis el de El que os he enseñado De 114 4 de crítico Más daño y tiempo de recarga Y allí tenéis de 115 3 de crítico de arma Y 4 de daño de crítico ¿Vale? Igual es un poco a vuestro gusto Ya si queréis recargar más rápido Disparar más rápido o tal O hacer más daño Yo iría igual a por este Al de la zona oscura 5 ¿Vale? Zona oscura 5 Vale Ahora nos vamos a ir Justo al otro lado del punto de control ¿Vale? A ver otra cosita Como veis Es en la misma zona El cargador Donde está La zona este 46 Y la oeste 46 ¿Vale? Este derecha O este izquierda De toda la vida Vale Aquí también nos vamos a encontrar Con Aparte de Lo de siempre ¿No? Una armita que no es nada interesante Una mochila con ingenio ¿Vale? Tenemos un modificador Que es de 261 De salud Que ya sabéis que el máximo Es 267 Pero si no tenéis ninguno O no Os cuestan Conseguirlos tan altos Aquí tenéis uno de 261 Que no está mal Casi el máximo Y 3% de aceleración De habilidades Que no está nada mal Que es que todas las habilidades Que tenemos Como la cura ¿Vale? Se regeneran un 3% más rápido Podríamos acumular Unos cuantos de estos Para que nuestras habilidades Fuera más rápidas ¿Vale? Lo veo un modificador Bastante interesante Para tenerlo por ahí Lo único malo Que todo esto Es dinero En la zona oscura Con lo cual Habría que farmear Un poquito En la zona oscura ¿Vale? Haciendo Ya lo sabéis Los puntos Emblemáticos Y todas esas cositas Y así no tenéis Que preocuparos Por el PvP Y luego Una mira Que no está muy bien ¿Vale? Ya sabéis que las buscamos Con 3% O sea que nada Seguimos con la aventura Vamos para allá Ahora vamos A Camp Hudson Que ya sabéis Que está aquí En el nexo ¿Vale? Camp Hudson Al principio Donde empezamos el juego Y vamos a ver Otro cargador Que igual os gusta más Que los dos Que os he enseñado ¿Vale? Porque tiene un poquito Más de capacidad De cargador Si no me equivoco Y a ver que lo mire Porque no tengo La mente para todo Tiene 4,5 De tiempo de recarga Y 4,5 De velocidad de disparo Con lo cual Recargaríamos más rápido Y dispararíamos más rápido Aparte de tener más munición Ya hemos visto uno Que teníamos más munición Y más daño crítico Y más porcentaje de crítico Y teníamos Hemos visto otro también Que teníamos Más capacidad de cargador Más velocidad de recarga Y más daño de crítico Y ahora vamos a ver otro ¿Vale? Que tiene Vamos a verlo No es aquí ¿Vale? Pero primero siempre paso por aquí Por si hay algo interesante ¿Vale? Aquí sí que es aquí Es en este ¿Vale? 116% de capacidad de cargador 4,5% de tiempo de recarga Recargamos más rápido Y 4,90% de cadencia de fuego Disparamos más rápido Más balas Más velocidad de disparo Y más rapidez de recarga No lo veo tampoco Nada mal ¿Vale? La verdad es que Ahí esta semana Está ahí complicado Lo dejo a vuestra elección A mí igual este me gustaría mucho Para ciertas armas Que recargue más rápido Y que dispare más rápido Puedo ir perfecto Y encima que le dé más Más capacidad A mí este me está gustando Mucho, mucho, mucho Y encima Este no vale dinero De la zona oscura ¿Que no queréis farmear dinero De la zona oscura? Pues venís aquí Y os lo compráis Compráis unos cuantos de estos Que encima No solo vale dinero normal Del juego Y es muy, muy bueno ¿Vale? Vale, aquí en el Camp Gibson No hay nada más Vamos a ver otro vendedor Para que lo veáis Que hay otro vendedor Pero estaba en el de vendedor De armas ¿Vale? Ahora aquí tenéis otro vendedor Que la semana pasada Sí que nos vendía cosas interesantes Y esta semana Vamos a ver Por si hay algo ¿Vale? Una Esto nada Basura Y un modificador De 4 de resistencia El de daños Tiene disturbios No está mal No está mal ¿Vale? No es de 4,5 Ni nada Pero 4% de resistencia Al daño del escudo Antidisturbios Si no tenéis Ningún modificador Que te daña resistencia Al daño Tampoco está mal Para combinarlo encima Con el que salía esta semana De 7% Que os he enseñado al principio De resistencia Al daño antidisturbios Pues al final No ha estado mal Y me ha dado una sorpresa Este vendedor de equipo Estos vendedores Que están siempre aquí abandonados Pobrecitos Y la verdad Yo solo con lo de esta Con lo que os he enseñado hasta ahora Ya estoy contento Con los vendedores Cargadores Modificadores Para los escudos Una M4 ligera Para PvP Para PvE Buenísima O sea que Muy bien Pero aquí No va No para la cosa No acaba la cosa Ahora os voy a decir Por encima Para que lo sepáis ¿Vale? Por si acaso os interesan Un par de modificadores Interesantes Mirad En el piso franco ¿Veis? Tenemos aquí todo el mapa Hecho en pequeño A drede Para que lo podáis ver bien En el piso franco ¿Vale? Perdón No seré en el midlocker En the cavern ¿Vale? En the cavern Tenemos una modificación De rendimiento De 7,5 De radio De curación De la estación de apoyo ¿Vale? Para los que seáis support Por si queréis que vuestra estación de apoyo Cure más Más metros Pues ahí en el piso franco Tengo pincha ¿Vale? Ahora tenemos una de 7,5 ¿Ok? Luego en Southpaw Que está aquí A la derecha de ella ¿Veis? Al otro lado justo De la zona oscura Está este lado Estaba de cavern Y aquí en Southpaw Tenemos una modificación De armas De 243 Que es un poco bajo Siempre tenéis que buscar Por encima de 260 ¿Vale? Pero como tiene 243 de arma Y 3100 de vida Pues os lo digo Aunque ya digo Que esta es la menos interesante Para mi gusto Creo yo Pero eh Ahí lo dejo ¿Vale? Luego en The War Que está a la derecha De Southpaw ¿Vale? Tenemos una de 257 De electrónica Siempre prefiero que sea De 260 para arriba La modificación Y de 3 de Signature gain O sea de recurso Para la habilidad exclusiva 3% de cada vez Que matéis un enemigo 3% menos de cooldown En la habilidad exclusiva Tampoco ninguna maravilla Pero oye Son los que tienen Los valores más altos ¿Vale? De esta semana Entonces os lo comento Por si necesitáis alguna Con electrónica Y menos cooldown De la vida exclusiva Pues ahí la tenéis Y luego Nos iríamos A Autum's Hope Muy bien Sí Efectivamente Autum's Hope Que ahí tenéis Una de 7% De radio de explosión De la mina seguidora Como yo sé Que ahora va a volver Con el set De la autoridad táctica Y todo esto Van a volver Las granadas Igual a algunos Os interesa Que al explotar Las granadas Lleguen A más radio De la explosión 7% más de explosión Pues ahí Ahí en Autum's Home Tenéis Un modificador De 7% De explosión De De La mina Perseguidora Y ahora ya sí Después de este pequeño repaso Nos vamos como siempre Para terminar A la terminal A revisar Todo lo que Todo lo que Tienen allí Que hay un arma Que os va a interesar Os lo digo ya Spoiler alert M700 Carbon Que tendremos que revisar A ver si os gusta Pero por si acaso Ahí tienen una Vamos para allá Vale Ya estamos aquí Como siempre Repasito Vale Recordad que en la tienda premium Ahora podéis comprar Cajas encriptadas Vale Con las llaves Que tengáis Vale Cifradas Que se consiguen Los fragmentos Gratuitamente Matando bosses Hay una posibilidad De que te den fragmentos De llave Y cada 10 fragmentos Se transforman En una llave Con esas llaves Por si acaso La habéis visto En vuestro Alijo En vuestro En vuestro Inventor Y dices ¿Para qué son estas llaves Encriptadas? Pues Son para ahí Para comprar esas cajas De forma gratuita Y conseguir todo lo que Está en la tienda Por dinero real Gratuitamente Vale Lo digo para que no gastéis El dinero real Lo siento de división Eso sí Si hay una manera De conseguirlo gratis Para que Vale Como siempre Repaso lo de siempre Tenemos un diseño De una K47 clásico Vale Un diseño De una Super 90 Escopeta Vale Un diseño De una pistolera Vale Para que os puedan salir Vuestras pistoleras No es mala opción Tampoco Un diseño De guantes de electrónica A ver Yo antes Cuando jugaba Todos los días A saco muchas horas Como nos sobraban Los puntos Fenix Me encantaba Tener todas las recetas Vale Si sois así Yo recomiendo Tener todas las recetas Nunca está mal Tener todas las recetas Porque además Ya sabemos Que en el nuevo Parch 1.8 Van a cambiar Lo que son La puntuación De las armas Y todo eso Y las recetas También cambiarán Y podéis hacer Las mismas Pero mejoradas Vale Aunque no son armas Que os usan mucho Siempre esperamos A las recetas Como la de la MP5 De la Marina Todo eso Todas esas recetas Que a veces me preguntáis ¿Y dónde salen? ¿Cómo las tienes? Pues yo todas las semanas Cuando salen Nos las enseño Salen aquí Es random Vale Antes tenías que ser Un cierto rango De la zona oscura Para comprar algunas recetas Todo eso lo quitaron Y ahora salen aquí Cada semana Van cambiando las recetas Hasta que salen La que Del arma que queréis Vale O todas si queréis Coleccionismo Diseño de guantes De electrónica Para hacer guantes De electrónica Amarillos Vale Un diseño De silenciado Rifle omega Muy bueno Pardo ¿Por qué? Porque tiene Daño de tiro En la cabeza Como bonificación Principal Ya sabéis Que entonces Todos los que Fabriquéis Van a tener Esa bonificación Principal Y dos aleatorias Siempre puede dar La casualidad Que salga Los buenos Los que son Tres daños ¿Vale? Siempre son Tres daños Entonces Esta receta Es buena Tenerla Aunque Siempre es más cómodo Esperar a que salga El silenciador Bueno Y comprarlo Así no gastamos Recursos Pero bueno Para eso Estos son los recursos Y es bueno tenerlo Y no siempre salen Y a veces hay que esperar meses Para que salgan los vendedores O sea que Está bien Esta receta Es buena Tenerla ¿Vale? Ya os lo digo Es buena Tenerla Para poder fabricar Silenciadores buenos Luego Un diseño De empuñadura Roja Que también Es buena También Porque el primero Va a bonificación Que es daño crítico De arma Entonces Aunque justo Que en la empuñadura Nunca nos van a salir Tres daños ¿Vale? Siempre podemos Fabricarlas Con daño De crítico de arma Que es un buen Es un buen Bonificación Primera Esa es la La bonificación Primera Es la que más Potenciada va a salir O sea que Correcto Este diseño De empuñadura Muy correcto Familia ¿Vale? Muy correcto Muy buenas dos recetas Estas semanas Están cubriendo de gloria ¿Eh? O sea No han sacado Lo mejor de lo mejor En modificadores Y todo Pero han sacado Un poco de todo Bastante bueno Incluso armas Y estas dos recetas Por estas dos recetas ¿Eh? Por estas dos recetas Si 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 Las recomiendo Pero vamos Sin dudarlo Y luego a partir de aquí Ya es de level bajo O sea que os olvidáis Vale Sigamos Vamos a ver He mirado las exóticas En la página Y ninguna ha salido Con un daño Excepcional La que más se acerca A un daño excepcional Es la historiador ¿Vale? Pero ha salido con dolor Y depredador ¿Vale? A vuestro gusto Luego ya sabéis Que la liberador Es una M4 Exótica ¿Vale? Pero como veis Ha salido Super baja de daño Y los talentos Malísimos O sea que os olvidéis Esta semana De los exóticos Luego La M4 policial Que me faltaba enseñaros Está aquí ¿Vale? Y la M300 Carbón También está todo En la base de operaciones O sea que perfecto Tenemos una M4 policial Que ya sabéis Que es parecida A la M4 ligera Solo se diferencian En el retroceso En el tipo de retroceso ¿Vale? Que ha salido Con intensidad Un poco malo Celeridad Un poco malo Y destrucción Que es para PPVE Entonces tendríamos Que cambiar Demasiados talentos Y no nos saldría conveniente Lo único que ha salido mejor Encima ha salido Con menos daño Y lo único que ha salido Un 1% más De daño a la protección Pero sabéis Que en el próximo parche En la nueva estación Que nos pedirá Tecnología de división Y mogollón de dinero Recordad que os he hecho Vídeos preparándonos Para el 1.8 Para eso Para que Vayáis farmeando Podremos mejorar Todas nuestras armas Y es mejor que sea un arma Ya mejor de base Como la otra M4 Que os he enseñado Que es esta Pero ahí lo dejo ¿Vale? Luego Sacktactica Perdón M44 MG5 ¿Vale? Nada, nada, nada Una máscara táctica Con resistencia Y luego lo de siempre Máscara Último recurso Protección de operaciones Con robustez ¿Vale? Chaleco de autoridad táctica Todo esto ya sabéis Que nos los vamos a cambiar Por el confidencial Entonces A no ser que queráis Completar un set Antes de tener que farmear Los confidenciales Que no salen mucho Y hay que farmear mucho Y mucho, mucho Pues aquí tenéis los Por si acaso Yo os digo Por si decís Ah, justo me falta esa pieza Voy a por ella ¿Vale? Chaleco de autoridad táctica Mochila de operación Con especialización Que es la que solemos usar Antes de que saliera Ninja Bike Ahora Ninja Bike Se lo ha comido todo Que me decís muchos ¿Dónde se farmea Ninja Bike? En cajas exóticas Haciendo legendarias Haciendo heroicas En zona oscura ¿Vale? En todos esos sitios Se pueden salir En las cajas de tareas semanales En todo eso Es ir farmeando Mochila de estrella solitaria Makuto de tiro fijo Mochila de Alpha Bridge Mochila de sombra de Banshee Rodillas de operador con prospidera Basura Rodillas de atacante Rodillas de marcador de depredador Rodillas de credo del cazador Y rodillas de tanque Recordad que todo esto Va a salir Algunos ya están Y otros van a salir En codificado Que son mucho mejores ¿Vale? Pistolera táctica con fuerza ¿Vale? Pistolera del nómada Pistolera del reclamador Guantes de operaciones especiales Guantes del vigilante Y guantes del fakers Y ahora ya vamos A lo que puede ser interesante Una modificación de prototipo de arma Muy baja Está bien El subbonus Que es 1% de disparo crítico Good Eso es good Pero 240 de bala Buu Muy mal A partir de 260 Si queréis tener vuestro equipo Y notar la diferencia Tenéis que buscar modificadores A partir de 260 Por eso a veces Cuando no salen los vendedores Es recomendable Tener la receta Como yo os he dicho Muchas veces cuando ha salido Para poder fabricar vosotros Si queréis intentar que os haga el bueno ¿Vale? Por ejemplo 267% Y uno de crítico Leches Ese es bueno Ese es bueno ¿Vale? Si os sale uno de 267 Y uno de crítico Good Este un poco bajo ¿Vale? Modificación de prototipo de rendimiento Que este os lo quería enseñar Con 5,5 De primeros auxilios Para aliados 5,5 Para los aliados ¿Qué quiere decir esto? Que curáis más a los aliados No a vosotros ¿Eh? A vosotros os curáis lo mismo Pero si sois support ¿Vale? Pues Igual os interesa Curar más a vuestros amigos Pues con este lo hacéis 5,5 ¿Vale? Luego un cargador de alta velocidad Nada interesante Basura total Un silenciador de omega Que Lo podéis fabricar Mil veces mejor Con la receta esa Este es bueno Si no tuviera Un 2% de puntería Lo último ¿Veis? Si tuviera aquí otro Daño crítico ¿Vale? Pues bien Pero así no Así no Una empuñadura Ángula roja Mira solo Es que Con estabilidad puntería Y la que podéis fabricar Allí mil veces mejor también Nada caca Y una mira de punto rojo Con daño de tiro en la cabeza Puntería y daño de tiro de arma Le falta el tercer daño Pero bueno No es muy buena ¿Vale? No es muy buena Mejor las de 3 daños O sea que nada La dejamos Vale vamos que esto ya se está acabando Familia Y nos falta ver la M700 Carbon A ver si os gusta O si aún no habéis tenido oportunidad De probarla ¿Vale? Unos de los mejores rifles de sniper Pues Aquí está Vamos Aunque yo siempre os doy Os intento que os salga Daros mucha suerte Mandaros mucha suerte Para que farmeando Os salgan las cosas Y no tengáis que gastar Pero bueno Aquí tenemos cositas ¿No? Armas M416 tácticas Muchas armas Escopeta Pero la que nos interesa Es esta M700 Carbon ¿Vale? El daño Ahora mismo No me acuerdo Con cuanto ha salido Pero os lo voy a mirar No os preocupéis ¿Vale? Ha salido con el 48 El 50% del daño O sea podría tener Un poquito más de daño Pero bueno 156 de daño De tiro en la cabeza Capacidad ¿Vale? Violencia Y elevado No son No son Los mejores talentos Del mundo ¿Vale? Pero yo siempre os enseño Cuando salen M700 Carbon Por si acaso No habéis tenido la suerte De que os salga ninguna ¿Vale? Y estáis desesperados Probando Intentando probar una Pues aquí tenéis Una M700 Carbon ¿Vale? Luego un cargador De nada De basura Un supresor De nada De basura Un esto De caca de la vaca Y una mira También De un poco De caca de la vaca ¿Vale? Pero ahí os la dejo 17 de daño crítico Que no está mal 3% de disparo crítico Que no está mal Pero luego tiene un 2% De puntería Que es un poco Tirar ese 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 Bonificador Ahí tenía que haber salido Crítico Daño de crítico O algo Porque el 2% De puntería Es absolutamente nada Es como tirar Esa tercera bonificación Por eso no No sirve ese Es eso Vale Luego también muchos Me preguntáis Que de dónde saco Toda la ropa ¿No? Aparte de que Llevar jugando Desde el primer día En la zona oscura Os dan ropa Que la tenéis que extraer Yo ya la tengo toda Imaginaos si he jugado En la zona oscura Yo tengo toda la ropa De la zona oscura Tengo la ropa De las instancias Hay en algunas instancias Que cuando os ponéis encima ¿Vale? Como son algunas Os dicen Si Eso sí Tenéis que ponerlo siempre En máxima dificultad Para ver si os dan ropa ¿Vale? En algunas os dicen Aquí os dicen Un objeto de lote de equipo Un arma Y a veces os dice Un cuadrado azul Que dice Un objeto cosmético O Botas de la LMB Cuando es un cuadrado Azul así Es que os va a dar También una pieza de ropa En máximas dificultades También hay probabilidad De que os de ropa ¿Vale? En algunas instancias Legendarias y heroicas Incursiones Y luego Esta señorita de aquí Del fondo También nos suele vender Pinturas y ropa Todos los días Va cambiando ¿Vale? A mi no me enseña nada Porque desde el primer día Que la llevo visitando Casi todos los días Entonces pues lógicamente Que lo tenga casi todo ¿Vale? Sigamos Siempre esta caja Del vendedor ¿Vale? Del buscador Que todo esto lo desbloqueáis Cuando tenéis todas las salas De la base de operaciones abiertas En el 100% Como veis ahí al fondo Son cajas que tenéis Todos los días Y son piezas gratis Que nunca está mal Tanto para vender Romper O usar Vamos a ver Yo creo que ya no queda Nada muy interesante Sobre todo armas Nada ya Pistolera con fuerza ¿Vale? Un modificador de prototipo De electrónica 241 Y 3300 de salud La salud ha salido muy alta Pero la electrónica Es con sagacidad ¿Vale? Y salud Un poco bajo La protección Pero daño crítico Disparo crítico Y cura por muerte Eso ha fallado un poco Bien Modificador de prototipo Rendimiento Con 6,5 De salud de torreta Para que vuestra torreta Tenga un 6,5 Más de vida Nada interesante Y ya está Porque este vendedor Solo sirve Si habéis perdido Alguna recompensa Máscaras o algo Venís aquí A la última pestaña En recursos Y tenéis Aparte de cositas Que os va regalando Ubisoft Pero suelen ser Armas Y golosinas O sea caca Bueno Ahora sí familia Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Ya sabéis Si es así Suscribiros Darle al like Y me despido Otra semana más Con lo mejor De los vendedores Un abrazo muy fuerte A todos